Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Abimar Gas e IRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Guacho, Santa María, Guaura, Pativilca, Barranca y Guarmey. Abimar Gas, llama ya. Estamos la segunda ola de coronavirus en el país y en la región. Todos somos responsables de frenar su propagación. Por ello, debemos de cumplir responsablemente con los protocolos de bioseguridad. Utiliza mascarilla cuando salgas de casa para realizar cualquier actividad. Recuerda que su uso correcto es por encima de la nariz y cubriendo por completo el mentón. Lava tus manos constantemente con agua y jabón. Utiliza alcohol para matar microbios y bacterias. Evita aglomeraciones y respeta el distanciamiento social de un metro y medio. Respeta los protocolos de bioseguridad en los locales a donde vayas a ingresar. El protector facial es un implemento de mucha ayuda para evitar contagios. El coronavirus no es un mito. Por ello, desterremos conductas irresponsables que solo traerán dolor a nuestras familias. Porque este virus lo paramos todos. Ahora, directo a casa. Candy Market. En su línea de abarrotes, te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además, agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578-WATCHO. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market. Confianza y buen servicio. Este y todos los sábados, a partir de las 11 de la mañana, no te pierdas lo mejor del turismo, gastronomía y mucho más. Aquí, en Date un Gusto, por TED, Televisión en Digital. Yosebet Gas. Las mejores marcas a los mejores precios. Zeta Gas, Lima Gas, Casedito Gas, Plus Gas y Flama Gas. Horario de atención, de lunes a viernes y también los feriados de 7 de la mañana a 9 de la noche. Contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE. Adicionalmente, ofrecemos la venta de válvulas o reguladores normal y premium, con instalación gratuita. Más que un balón, te entregamos seguridad y confianza. Realice sus pedidos al 94 54 55 824 o al 95 54 88 470. Y recuerda, quédate en casa que nosotros vamos por ti. Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de DN Noticias. Soy martes 2 de marzo. Los saludamos y también los invitamos a que ustedes ya se conecten con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también nos encuentra en Periscot. De esta manera vamos a dar inicio a las noticias e informaciones que han sucedido a lo largo de las últimas 24 horas. Y como es sabido, hace el día de ayer se han presentado a los nuevos gerentes que están ocupando cargos nuevos en la Municipalidad Provincial de Guaura. A raíz de esto, el regidor provincial Oscar García Mostacero ha pedido a la población que le dé chance al alcalde encargado, en este caso Hugo Echegaray. Tiene 10 días en el cargo y ya se ha cambiado la gerencia general, la gerencia municipal, también la gerencia de recursos humanos, la gerencia de economía y también la gerencia, la oficina de relaciones públicas e imagen institucional. Son los primeros cambios que ha realizado, para lo cual está pidiendo 10 días en el cargo del alcalde encargado. Y está pidiendo que la población pueda entender y también comprender que tiene todo un tiempo y un proceso. Además, que está solicitando al alcalde que se enfoque en el tema de prevenir más la COVID-19 en nuestra provincia de Guaura. Creo que debe ser el inicio de un cambio, que en cierta medida, dada la coyuntura política que nos encontramos, es necesario hacerlo. Y creo que va a ser en bien de la comunidad y en bien también del pedido que han hecho algunos grupos de trabajadores, pero a la vez también pedirle también responsabilidad y más entrega. Hay que tener en cuenta, no voy a salvar la opinión y decir que todo esto está bien, pero el alcalde recién tiene unos cuantos días, dejémoslo que esto se solucione. Yo creo que la ciudad no puede pararse, la ciudad es una persona comprometida, también es de acá de Huacho. Y creo que también como huachano, creo que estamos en la obligación también de respetar todas aquellas cosas positivas que corresponden a la gestión municipal. ¿Ha hecho recomendaciones usted? No, en ese sentido yo no tengo ese estilo de recomendar a personas, porque posteriormente podría haber una implicancia. Esto corresponde a una evaluación de nuestro señor alcalde, de buscar a los mejores elementos para que tenga el servicio de la comunidad y sobre todo del desarrollo de la provincia. ¿Se iniciará una nueva etapa tal vez en la municipalidad provincial de Guaura? Yo creo que sí, como nueva etapa es muy amplio decirlo, pero sí debe haber una nueva transformación para que esto repercute en las obras que han estado para algunas pendientes, que se tienen que iniciar. También ver el tema del coronavirus, cómo lo enfrentamos, estamos en una segunda ola. Es importante por la falta de oxígeno y sobre todo por la falta de un ambiente UCI que tenga las conexiones adecuadas en el nuevo ambiente para que esto pueda ser utilizado, porque tengo entendido que hay camas. Que también la municipalidad debe apoyar. Hay camas, hay respiradores, pero las conexiones al interior del espacio que se ha construido me parece que adolece. Entonces ahí tenemos que también hacer un mea culpa, ¿no?, del gobierno regional en ese caso, porque creo que él ha sido el encargado de construirlo, y enderezar el rumbo y que no haya más pacientes que estén muriendo por falta de oxígeno, por falta de un ambiente UCI, o por falta de una cama, o por falta de un respirador. Todos los enfermos de COVID están cubiertos en ese nuevo espacio. Y también tomar las previdencias del caso en las casas, ¿no?, usar mucho el oxímetro, ¿no?, y sobre todo el lavado de manos, el distanciamiento social y usar la mascarilla. Eso es lo que más les imploro y les pido a todos los oyentes, aunque yo sé que algunas personas no cumplen eso y después estamos tomando las consecuencias como que las autoridades son responsables. Todos somos responsables para poder combatir este flagero que se llama COVID y que está enlutando a muchas familias del país y de la localidad. Regidor García Mostacero, en esta etapa de Hugo Echegaray como alcalde, Regidor García Mostacero, ¿es oficialismo, oposición? ¿En qué situación se va a encontrar? Voy a repetir algo que dije desde el comienzo cuando engancé. Voy a respaldar todo aquello que signifique el desarrollo de mi provincia. Y en esa línea siempre estaré. Y con esas palabras también terminaré mi gestión, apoyando a todo lo que sea positivo. Yo no voy a hacer oposición por oposición, no. Tengo que evaluar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que he prometido a mi pueblo. Y en base a eso voy yo. Bueno, continúan los movimientos y los cargos se van dejando y otros se van reemplazando en la municipalidad provincial de Huabra, como es el caso de la gerencia de transportes. En este caso, los transportistas están de acuerdo que el anterior gerente, Joan García, Joan Torres y Joan Guerra, haya dado un paso al costado y que en su vez haya entrado el señor Robert Torres a la gerencia de transportes. Ellos están indicando que están de acuerdo y esperan que este nuevo gerente de transportes realice un buen trabajo en esta área. Me parece que hay una deslealtad en tanto a la gestión, puesto que uno no sirve a persona, sirve a la institución. Y esto lo deja muy mal parado, ¿no? ¿Esto ha sido una renuncia o un despido? No, ha sido una renuncia porque él ya se veía limitado, su poca experiencia, su poca expertise. Creo que le ha pasado factura en esta ocasión y me parece muy bien que el alcalde le haya aceptado la renuncia, ¿no? ¿Tuvo oportunidad de reunirse con ustedes, de coordinar trabajo, de empezar algo? Sí, pero muy duritativo, o sea, no tenía una idea clara. Eso demuestra el vacío del nivel de funcionarios que ponía Edi Jara, ¿no? Yo creo que eso a todas luces ha quedado demostrado. Ahora me parece que quien ponga el nuevo alcalde tendrá que tener todo nuestro respaldo y vamos a trabajar con él. ¿Ya se conoce al nuevo gerente? No, yo no tengo ningún comunicado oficial. Yo hablo cuando esté nombrada la persona, ¿no? Si hablaba de la llegada de Robert Torres a la gerencia de transporte, ¿cómo lo tomarían ustedes si esto se concreta? Bien, porque es una persona con la cual se puede conversar, tiene experiencia en gestión, es un buen gestor público y es un gestor transversal. Es decir, él no ve el transporte como una política única de transporte, sino desde otro punto de vista. El transporte atraviesa varias áreas. Entonces, me parece que en ese sentido... ¿Se logró algo cuando Robert Torres estuvo en los anteriores... Claro que sí, a la actualización de las normas. Había normas atrasadas de la gestión de Beto Barba. También se concilió el tema de mantener las autorizaciones vigentes hasta que no hay un marco normativo. No se olviden que Torres estuvo, creo, un año. Si más no me equivoco. Pero en el tipo de Beto Barba también se le conoció por esta adquisición de semáforos que al final ni ayudó un tanto, ¿no? Me parece que eso es un trascendido, porque al final de cuentas hasta ahora no tenemos el informe final. Yo creo que en la administración pública los informes finales son los determinantes para quienes hemos tenido función. ¿Los dirigentes transportistas tienen alguna injerencia en las decisiones políticas, sobre todo en la elección de gerentes de transporte? No, para nada. Yo creo que el alcalde toma sus propias decisiones. El transporte puede opinar, pero al final no decide quién se pone, porque es un cargo de confianza. Es la confianza del alcalde, no del transportista. Por ejemplo, cuando estuvo don Herminio hubo mucha presión para poder... Claro, hicimos plantones acá, marcha, donde demostramos que el señor, pues, por más títulos que Neil Armstrong que tenía, al final no resolvió absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso no es garantía de nada tampoco. ¿Cuánto se sigue retrasando tantos proyectos que tienen que ver con el transporte, con la salida de don Herminio, con la renuncia de Joan Guerra, con la espera de un nuevo gerente? Mira, vamos perdiendo, digamos, cinco años. La ciudad va perdiendo cinco años. Y ese tiempo no se puede recuperar. Eso es algo que tenemos que sumar, aprender a sumar. Si viene el ingeniero Torres, bienvenido sea, me parece un buen gestor y hay que darle la oportunidad necesaria, ¿no? Ahora es un nuevo contexto, hay un nuevo alcalde con una nueva política, una nueva visión de ciudad y creo que eso va a ser un gran motivo desarrollador. No solamente el gerente, ¿no? Si no hay que buscar sus asesores que sean técnicos para que de una vez pongan en marcha todo esto que se ha quedado estancado. Es lo que te decía, ¿no? No es solamente transporte, sino es un problema transversal. Estamos hablando de desarrollo económico, desarrollo humano, la gestión de la ciudad. Es un paquete integrado. Pero acá las gerencias en la época del alcalde anterior, don Aguijara, eran islas. Islas que resolvían cada uno por su lado, no articulaban. Entonces, ¿quién pierde cuando hay eso en la municipalidad? Es la ciudad. La ciudad se retrasa, la ciudad tiene caos, la ciudad tiene desgobierno y eso creo que está cambiando por fin. ¿Con los requidores de la Comisión de Transporte también ya han tenido alguna reunión? Sí, hemos tenido reuniones, se ha conversado, hay una nueva, como le dije, hay nuevos aires y lo que esperamos es nosotros como transportistas avanzar, sumar, mejorar, ser empresarios de verdad. Que las empresas sean empresas serias, responsables, capaces de participar en una licitación, no lo que tenemos a esta fecha. El nuevo gerente de transporte es Robert Torres. Entonces, tiene un gran trabajo, sobre todo juicioso, en el tema de transportes en la ciudad de Huacho. Definitivamente es un caos el tema del transporte que se tiene que ordenar definitivamente. Vamos a cambiar de información. Son las 9 y 18 de la noche y ahora para comentarles que esta mañana fue intervenida la notaría Cusma por los señores representantes del área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Guaura. Esto con la finalidad de verificar que cumplan con los requisitos, con todo lo que es establecido a ley, en cuanto a protocolos de bioseguridad y también de seguridad. ¿Cuánto se paga por esto? ¿Cuánto se paga por esto? Yo no lo cierro, señor. Yo no cierro en la fiscalización, amigo. Yo no cierro nada. ¿Quién te está pagando por esto? Yo no cierro nada. ¿Quién te paga por esto? Yo no cierro nada. ¿Pero quién te paga? Yo no cierro nada. ¿Quién paga la noticia? Yo no cierro nada. El que cierra en la fiscalización, amigo. Ya, está bien. Obviamente usted no está de acuerdo con esta... No, por supuesto. Pero es que tenemos que ir a los niveles que corresponden. Así hablando no sacamos nada. El presentante de la notaría Cusma. Viene el gerente de fiscalización, Jesús González Camilo Haga. ¿Gerente? Gerente. ¿Por qué se procede? ¿Por qué el cierre de la clausura de la notaría Cusma? Lo que pasa es que hay algún extintorno. Se ha vencido el extintorno, pero acá hay bastante administrado que tienen que atender. Luego de la culminación ya se va a proceder. ¿Se le va a dar un plazo? ¿Hasta qué tiempo? Se le va a dar un plazo porque solamente por el extintor es solamente ir y llenarlo. ¿Cuántos extintores ha encontrado que no están? Dos. ¿Dos extintores vencidos? Después toda la documentación, su licencia... ¿Todo está en orden? Todo está en orden. Su licencia de funcionamiento, su plan de contingencia, su plan de seguridad, las normas de los protocolos, todo está en orden. Gerente, pero pedirle plan de contingencia a las empresas, a las instituciones, a una notaría, cuando la municipalidad no lo tiene, ¿no le parece también un poco exigente ese lado? Sí lo tiene la municipalidad, señora. ¿A usted le consta que no lo tiene? ¿Y de qué es entonces de todos estos días de qué se ha estado hablando? ¿De qué se ha estado hablando entonces? Usted dice que la municipalidad no lo tiene. ¿No está actualizado? No está actualizado. No, dígame, joven. Le digo a usted, pero no está actualizado. ¿A usted le consta que no lo tiene la municipalidad? No está actualizado. Es como si no lo tuviera. Lo tiene, ya abrió las puertas ya. Ayer estaba cerrado, justamente por ese tema, porque no tiene un plan de contingencia actualizado. Pero acá sí lo tiene, pues, mi amigo. No lo entiendo, entonces, ¿por qué? No, usted no lo entiende. ¿En confusiones? Dos extintores vencidos, entonces. Dos extintores vencidos. Solamente por los extintores vencidos. Dos extintores vencidos. Su plan de contingencia, su plan de evacuación, su certificado de defensa civil, su certificado de su licencia de funcionamiento, su protocolo de bioseguridad, todo está conforme. Es todo. Entonces, solamente por los extintores lo van a... Efectivamente, ¿no? Lo va a ir a rellenar más tarde, ¿no? ¿Se va a proceder a visitar a otras notarías también? No, esta semana tenemos notarías. Es intervención de notarías. A ver, jóvenes, señores periodistas, con el respeto que ustedes se merecen, esta es una fiscalización normal de rutina. Lo que la doctora Kelly Cusma tenga problemas, supuestamente, que dicen las redes, ese es un tema administrativo que la municipalidad no tiene por qué inmiscuirse en eso. Esta es una fiscalización como que de aquí voy acá al centro comercial, como que de aquí voy a Los Pinos, es igual. No se confunda, por favor. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Bueno, no hay que ir a raro. Descarta usted la rame. El gerente de fiscalización, Jesús González Camilo Haga, le solicitan a las empresas, a las instituciones, tener plan de contingencia cuando la municipalidad no lo tiene, o no lo tiene actualizado. Entonces, se ha desistido de la clausura en vista de que todas las demás observaciones, lo que en primera instancia se señalaba, han sido pasadas por alto. Entonces, no se va a clausurar la notaría, parece que llegaron a un acuerdo entre el señor Jesús González Camilo Haga y la notaría Cusma, la doctora Kelly Cusma, quien es la que está en este caso presentando su incomodidad por la intervención de la municipalidad provincial. Muy bien, si bien es cierto, es importante la intervención del área de fiscalización en las diferentes instituciones que pueda tener nuestra ciudad de Huacho, también hay que mencionar que no solamente Cusma es la única notaría que hay en nuestra ciudad, son otras tres notarías más aparte de esta que también tienen que fiscalizar, también tienen que ver si es que cumplen o no con todos los requisitos que precisamente esta área como entidad están solicitando a las demás notarías. Tienen que hacerlo así como lo han hecho ahora hoy día con los de Cusma, mañana quizás o en cualquier otro día, hacerlo también con las demás notarías. Y a propósito de esto, es que la propietaria ha hecho un deslinde en cuanto a las observaciones que se han encontrado en este lugar. Está coordenado todo que quieren cerrar la notaría porque no saben cómo cerrar y hacer perjuicio, no solamente a mí, sino a toda la población, esa es la verdad. ¿De qué manera están perjudicando, doctora? Un ambiente sano, limpio, con el aforo correspondiente, con baño limpio, todo cumple, pero dice, ah no, pero el plan de contingencia ya le presenté, ah no, pero le faltan los sellos. O sea, no me deja ni siquiera levantar observaciones que no tengo a la mano, no lo tengo. Tengo, le he dicho que más tarde se lo llevo. Tengo que tenerlo a la mano, doctora, porque en qué momento puede llegar no solamente a su notaría, sino pueden llegar también a otros establecimientos públicos también. Yo le he dicho que media hora se lo llevo y simplemente no, pero igualito lo voy a cerrar. No, no. ¿Concedió que sea dirigido, es operativo? Sí, dirigido. ¿Ha notado eso en los funcionarios? Así es, totalmente. ¿Usted cree que hay una persecución contra usted? ¿Hay persecución contra usted? Obviamente, obviamente, ya que yo sigo funcionando, porque los señores están ilegales, no saben cómo cerrar mi oficina. Así es. Doctora, ¿qué pasó con la documentación del colegio notarial de Callao? ¿Qué es lo que pasa? Que ese documento es nulo porque ellos no pueden cesarme porque quieren cesarme. Abro la puerta. Y llaman a la policía también. Ya, pero ustedes han apelado a esa documentación. Por supuesto, he apelado, lo tengo el documento, porque ellos, y es más, la apelación se las voy a entregar. ¿Está bien? Se las voy a entregar. Mientras tanto, ¿usted puede seguir? ¿Usted puede seguir? ¿Hay un momento mientras ocurre la apelación, doctora? Por supuesto, porque es nulo. Ellos no pueden decir, te ceso, porque ya no cumpliste todo. ¿Pero usted determina que es nulo o quién determina que es nulo esa resolución, doctora? El Consejo del Notariado. ¿Pero ya ha metido la resolución que es nulo? No dice nada. No, usted ha apelado una apelación y ese es un proceso también. ¿Cuánto más o menos durará ese proceso de apelación? Es que no se puede saber. Debería ser un máximo de 30 días el proceso administrativo. ¿Qué sanciona la interpuesta de la municipalidad? No, es que la municipalidad viene a verificar si se cumple con el aforo, si se cumple con si hay alcohol, si hay medicina, si están los extintores, si hay ventilación, si hay baños. O sea, todo le digo. Si todo cumple, doctora, ¿por qué la incomodidad, doctora? ¿Por qué? Porque me dice, primero que no tengo el plan de contingencia, se lo he presentado, no tiene sello cada una de las hojas. Le digo, pero señor, por favor, si no lo ha sellado defensa civil, eso lo tiene la municipalidad. ¿Es iránico que el municipio pide un plan de contingencia cuando ellos ni siquiera lo tienen? No, por eso le digo, espero que la municipalidad tenga limpio. Yo tengo baños, dos baños para personas discapacitadas, para personas, para los usuarios. Todo está, ustedes pasaran, está todo limpio, está todo en orden. Para que vaya quedando claro, usted se mantiene, usted se mantiene en la posición de quedarse en Guacho, porque está ocupando una plaza de un notario que ha fallecido. De un notario que cesó, que falleció. ¿Hay un marco legal para ello? Por supuesto, no estoy, porque se me ocurre, para eso estaría en Lima. No es capricho de la doctora Cuma quedarse acá. No, pero como la ley de traslado prevé que un notario de una plaza más pequeña, de un lugar más pequeño puede ser trasladado, porque es un notario, es un profesional de carrera. ¿El colegio de notarios ha dicho que usted no puede seguir funcionando aquí en la ciudad de Guacho? No, la Junta Directiva, que es Carlos Reyes, Hubert Camacho y Javier Inga, que están tachados por Junta Directiva. Ya, eso lo publicitaron. ¿Ellos también tienen algún proceso, tienen alguna denuncia? Muchos, muchas denuncias. Tienen una demanda de amparo contra esa elección. Así les son. ¿Ellos también pueden venir con toda tranquilidad? Así es, que vengan nomás. ¿Son legales? ¿Lo han querido cerrar porque Carlos ha pedido de que me cierren? Con la Junta Directiva han pedido que me cierren. Carlos Reyes, con Hubert y con Inga. Y no han podido. Claramente, usted lo señala a ellos como responsables de todo esto. Así es. Y yo inmediatamente me voy a ir contra el alcalde, porque debería de controlar esa situación. ¿No tomar algunas medidas? Sí, porque eso no se le hace a nadie. ¿Vas a necesitar la presencia de la policía? ¿A qué fines la policía? No, yo voy a ver lo que tengo que hacer. Doctora, ¿todo trámite que se realice en Notaría Cusma tiene validez? Todo el valor. Se siguen inscribiendo las transferencias en Lima. Acá en Guaraz, nomás no se me... Acá en Guacho no se me inscribe. Acá. ¿Por qué? Porque acá todo el mundo se conoce. Y eso es lo que ha pasado. Yo les muestro ahoritita. Miren, como si siguen inscribiendo los títulos que yo presento. Ya. Entonces, si no, que esto ya estaba, que le había pedido, ese notario había pedido, ¿sabes qué? Cierren el local. Cierren el local. Ha venido hasta el mismo decano, que ya no es decano, a cerrar el local. ¿Por qué cree que ahí está...? ¿Por qué no pueden grabar ustedes? Doctora, ¿por qué cree que está pasando eso? ¿Usted le quita mercado a alguien? ¿La gente prefiere venir acá? ¿Qué responsabiliza todo esto, doctora? ¿Qué responsabiliza todo esto? ¿Ese es el tema, doctora? ¿Un tema de interés de clientes? El que inició todo eso es Carlos Reyes. Él inició todo eso. Él no es dueño de la plaza, el doctor Cabrera. Lo que ustedes tienen que ver, que acá hubo seis notarios. ¿Y por qué no hubo notarios tantos años? Justo porque hay un notario que maneja todas esas plazas. Por último, prefiere estar solo y tener a la gente en la calle, así soleándose, maltratándola, con tal de que sus ingresos sean más. ¿Usted reclama que fiscalización también intervenga en las otras notarías? Sí, por supuesto. A ver, también, yo veo a la gente como se amontona ahí, en la calle, amontonados. Sí, así es. Y allá también. ¿Qué ha dicho, doctora, para cerrar a los que indican que usted todo trámite que se realice que la notaría Cusman no tiene validez a los responsables de la punta que usted lo menciona? No, es que yo estoy tomando las acciones correspondientes. No puede estar haciendo escándalos a cada rato. No puedo, no quiero hacer eso. Porque yo soy una profesional. Si hay gente que no tiene ningún respeto, ya espera. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. A la doctora Kelly Cusma Alfaro, donde llega también el gerente de fiscalización, González Camilo Haga. Muy bien, vamos a cambiar de información. Son las nueve y media de la noche y ahora nos trasladamos hasta la calle Leóncio Prado. Aquí los vecinos han agradecido el retiro de un desmonte que era sobre todo chatarra y que atentaba contra la salud pública. Nosotros hicimos una denuncia en cuanto se hizo la invasión de este terreno. Este terreno está destinado de acuerdo a resolución o a ordenanza municipal para un parquecito. Y nosotros le hemos solicitado a la municipalidad en el mes de noviembre para que esto sea más bien un centro recreacional para menores de edad. Nuestros hijos no tienen dónde pasar un centro de esparcimiento. Entonces acá vienen nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras esposas, salen a hacer deporte y nos encontramos justamente con esta invasión. Se solicitó oportunamente a la municipalidad a través del memorial que presentamos al señor alcalde y también a la gerencia de fiscalización. ¿Otuvieron respuesta? En realidad han demorado, han demorado, pero ahí estamos viendo que los señores se están retirando. ¿Cuánto se había acumulado? La verdad que aquí han sacado toneladas de toneladas. ¿Es necesario un trailer para poder...? No, por lo menos han sacado sus 20 trailadas ya de este recurso. Y la verdad no se le quite el derecho a las personas al trabajo. Menos todavía en esta situación que estamos viviendo todos. No, pero estamos en una zona donde no debería haber... Que en realidad es una zona residencial, es una zona nueva, que no debió permitirse este tipo de tráfico. Debió ser desalojada automáticamente al día siguiente. Pero bueno, hay un vecino que tiene una cochera, como conversamos alguna vez también, prácticamente ya en su puerta estaba la... Sí, él es mecánico, él es mecánico, su trabajo es la mecánica. Entonces tiene ahí pues su trabajo, pero desgraciadamente estuvimos prácticamente solos en un tiempo. Ahora vemos de que la señora se está retirando. Estamos viendo que está recogiendo sus cosas. De manera pacífica, ¿no? Fácil, la verdad, porque ella sabe que está en un lugar donde no debería estar ubicado. Entonces lo interesante es que realmente se retome esta situación y vuelva las cosas a su normalidad. Ahora, ¿qué pasa con el depósito municipal también? Donde también hay chatarra. Sí, también es una obra, perdón, es un terreno que fue circulado también y que quisieron venderlo. Que quisieron venderlo y esto es parte del patrimonio de la municipalidad. Entonces la municipalidad, en vista de que habían tomado esta situación, realmente lo que hicieron es ponerlo como un depósito para recuperar el terreno. Bueno, señor, toda esta zona de Leóncio Prado, Salaberry, casi llegar al óvalo, hay puntos donde se está acumulando chatarra, ¿no? Sí, hay puntos. ¿Eso es un descuido de quién? En realidad son invasiones. La gente que hace este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de invasión conoce las situaciones de los terrenos a nivel de la localidad. Ya son organizaciones que realmente hacen estas invasiones. Ahora, en la ciudad no hay una planta, no hay un lugar donde se pueda procesar o se pueda trabajar este tipo de material, ¿no? Esta chatarra. No hay en la ciudad un lugar más. No hay. La verdad que todas estas cosas deben estar ya planificadas, previstas. Yo digo tantos años. Aquí pasamos a alcaldes tras alcaldes y todos prácticamente entran sin ningún programa de trabajo. Y es una lástima. No solamente el caso de los que trabajan prácticamente en este, que es un trabajo honesto, ¿no? Pero ya deben tener un lugar donde estar. Muy bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero vamos a regresar con todo lo que está ocasionando la rendía, no solamente la mala atención en nuestra ciudad de Huacho, sino también en la provincia de Guaral. Además, salud en tu barrio. Llegó hasta Superpuerto. Con eso y más, volvemos aquí en DN Noticias. D.N Noticias. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Abimar Gas e IRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Guaura, Pativilca, Barranca y Guarmey. Abimar Gas. Llama ya. Estamos en la segunda ola de coronavirus en el país y en la región. Todos somos responsables de frenar su propagación. Por ello, debemos de cumplir responsablemente con los protocolos de bioseguridad. Utiliza mascarilla cuando salgas de casa para realizar cualquier actividad. Recuerda que su uso correcto es por encima de la nariz y cubriendo por completo el mentón. Lava tus manos constantemente con agua y jabón. Utiliza alcohol para matar microbios y bacterias. Evita aglomeraciones y respeta el distanciamiento social de un metro y medio. Respeta los protocolos de bioseguridad en los locales a donde vayas a ingresar. El protector facial es un implemento de mucha ayuda para evitar contagios. El coronavirus no es un mito. Por ello, desterremos conductas irresponsables que solo traerán dolor a nuestras familias. Porque este virus lo paramos todos. Ahora, directo a casa. Candy Market. En su línea de abarrotes, te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además, agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578-WATCHO. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market. Confianza y buen servicio. Este y todos los sábados, a partir de las 11 de la mañana, no te pierdas lo mejor del turismo, gastronomía y mucho más. Aquí, en Date un Gusto, por TED, Televisión en Digital. Yosebet Gas. Las mejores marcas a los mejores precios. Zeta Gas, Lima Gas, Cacerito Gas, Luz Gas y Flama Gas. Horario de atención, de lunes a viernes y también los feriados de 7 de la mañana a 9 de la noche. Contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE. Adicionalmente, ofrecemos la venta de válvulas o reguladores normal y premium, con instalación gratuita. Más que un balón, te entregamos seguridad y confianza. Realice sus pedidos al 9454-55824 o al 9554-88470. Y recuerda, quédate en casa que nosotros vamos por ti. Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Muy bien, son las 9 y 39 de la noche y continuamos con más información aquí en DN Noticias. Y ahora para comentarles que los usuarios que acuden diariamente a la RENIEC en nuestra ciudad siguen mostrando sus incomodidades porque ellos generan largas colas a diario y también no reciben una buena atención de esta entidad. Definitivamente con este calor ellos tienen que llegar desde tempranas horas de la mañana a formar colas. E incluso ahora hay una nueva modalidad en la que la RENIEC no está atendiendo si es que ustedes no sacan, por así decirlo, su cita a través de la página web. Atención que esto es un dato muy importante. Si usted no tiene una cita que ha sacado previamente a través de la página web no va a poder ser atendido por más cola que haga. Así es que, ojo con esta información, usted lo va a conocer en el siguiente informe. Con menos tiempo, menos horario, solamente hasta las 11 y 45 y las personas están aquí a la espera que los atiendan. Miren, así, en esta circunstancia, en esta situación, las personas están acá desde temprano. Vamos a tratar de ver, a conversar con las personas que están aquí haciendo su cola. Acá están, vamos a tratar de ingresar. Amigo, buenas. ¿Desde a qué hora está en su cola, amigo? Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. ¿Qué número tiene? No, el problema es que yo estaba haciendo la cita porque pensé que la atención era distinta. Pero ahora nos comunican que tiene que ser previa cita. ¿Previa cita? Así es. O sea, ni siquiera le informan nada, ¿no? No hay un comunicado. Yo he desconocido, recién me estoy tirando acá, ¿no? Claro, no es una palabra. ¿Deberían informar, siquiera por las redes sociales, algo, nada? Mal trabajo de parte de ellos, ¿no? Que no han informado, uno desconoce. Muchas personas así como yo, igualito. Cero información. Así es. Suerte, amigo, ojalá que la atiendan, lamentable. Amigo, ¿desde a qué hora ha venido a mí? Desde las tres de la mañana estamos acá, señora. ¿Pero cómo es la atención? ¿Previa cita? ¿Vienes a hacer su cola? El problema acá está con la previa cita, pero muchos que no tenemos la cita, ni tampoco. Pero no sabemos, amigos, tienen que informarnos, la radio, la televisión, algo, nada. Por supuesto, lo que no, no hay información, nada. Ayer inclusive dice que han informado, pero lo que venimos de lejos, de la tanta hora de madrugada, que no va a haber atención, y aparte eso es hasta 11, 45 millones. No es posible. Un año que está bien ahí, un año que está ahí guardado, viene ahí. ¿Un año? ¿Desde dónde viene mío? Desde provincia, desde Ollón. Desde Ollón, ¿cuánto ha gastado para venir? ¿Cuánto ha gastado para venir? ¿Cuánto ha gastado? ¿A qué hora ha salido allá? Ayer ha salido allá, desde Ollón, de ayer. Increíble, amigo. ¿Y nada, no lo van a atender? No me van a atender, todo es cita ese, todo con cita. ¿Pero cómo se hace la cita? ¿Ya le han dicho? Ya me han dicho, pero si yo no tengo... Pero por eso, anteriormente, ¿cómo sabía que tenía que venir con cita? Recién me han dicho ahorita acá, recién. Claro que sí. Recién me han dicho acá ahorita, ahora no van a atender. Desde marzo también, hasta marzo, un año. ¿Cuánto de la mañana estamos aquí, señor? De las 4 de la mañana estamos haciendo cota en vano. ¿Cuánto de la mañana? Hago mi cota en vano por las puras, ahora dicen cita. Prácticamente se burlan de la población. Se burlan de la población. Mira acá, mire, mire, mire. ¿Hasta qué hora? 11 y 45. 11 y 45 nada más. Ayer yo quise ingresar y estaba con la cita. Colapsado, ayer no se pudo entrar. Amigo periodista, mira, ellos ganan sentados del Estado, ganan sentadito, están en su casa, sentados, encerrados, ganan del Estado. 11 y 45 nada más. Es eso, amigo, es la verdad lamentable. La gente viene y vio un robo, hermano. ¿Cómo es posible? Ayer no había esa atención. Ahora mira, ahora una cita. 11 y 45. Y encima trabajan 4 horas y vergüenza, han cobrado todas las pandemias, han cobrado gratis. ¿Qué onda de las pandemias? Es increíble. Es un robo, hermano. ¿De dónde viene usted, amigo? Yo vengo de Humay, hermano. ¿Cómo es posible? Gasta su pasaje. El pasaje. 3 de la mañana vení, mira, para que me diga que tiene que sacar. Previa cita. Vengo de Chambara, todavía de Chambara vengo, mira, madrugo todo. Mi celular más chévere del mundo, todavía quiere que saque cita con esto. Qué payaso. ¿Qué piensa? Que nosotros tenemos celulares como el que tienen ellos. Por favor, apuén ese día que se trabaje, que no sean sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿verdad? Es el sentir de la población. La gente, señora, ¿desde qué hora venía? Yo estoy desde las 3 de la mañana. 3 de la mañana. ¿La van a atender? Tampoco. Tampoco no nos van a atender. ¿Señora, de qué hora está? 3 de la mañana. Las 4 he llegado yo, pero estaba por arriba yo. No nos van a atender. ¿Qué radio es? Nada, señora, ya le dijeron que no nos van a atender. No, previa cita, dice. Previa cita. Previa cita. No, no, no. ¿Señora, a qué hora venía usted? 4 de la mañana he venido a hacer cola y no es nada. Me recibe mi adentro y estoy mirando yo ahí. ¿Y la van a atender? No, no. No le van a atender. Se acasita tiene que ser. Sorprendente, señora. Sorprendente. ¿A qué hora venía? Señora, buenas. ¿A qué hora llega usted? ¿A qué hora llega, señor? ¿A qué hora llega, señor? A las 4. ¿4 de la mañana? ¿Si la van a atender? No se sabe, señor. Boncita, dice. Por eso, o sea, prácticamente usted está a la suerte acá. No sabemos todavía. No hay consideración. Y aquí está, miren, 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 cómo está. Ahí está. Protocolos de bioseguridad cumplidos por la RENIEC. Volvieron la RENIEC desde las 7 y 15 nada más. Ojo, hasta las 11 y 45 acá. Vamos a, para que lo vean nuevamente. Esto es sorprendente, ¿no? El horario de atención ha sido recortado hasta las 11 y 45 de la mañana nada más. Bien, y es lamentable en realidad porque hay muchos usuarios que llegan, como es cierto, lo han manifestado en el video, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, para poder obtener una atención en este lugar. Y finalmente, pues, las largas colas demuestran también la ineficiencia por parte de la RENIEC. Hay que decirlo así claramente. Y es que no se dan abasto en la atención de tantos ciudadanos que llegan a hacer sus trámites. Y es por eso la queja constante ya casi de todos los días. Y la misma situación está sucediendo en la RENIEC, en la provincia de Guaral. Lo mismo están manifestando los ciudadanos que llegan hasta este lugar. Veamos. Mira, acá están diciendo los trabajadores de la RENIEC que no pueden atender porque hay bastante gente. No pueden, mira, nosotros todos tenemos acá en la fila el recibo, el ticket que tenemos que recoger. Varios, varios ya se han pasado los días, ¿no? Somos del 23. Ahora el señor, hay un señor que está cobrando ahí por entrar a una página, que una página está caída. Ya. Me dice, no podemos atenderlo. Saquen cita porque son bastante. Usted ve bastante, bastante colas largas para que digan. En los momentos no hay tanta cola. Mira, ya levantaron la cuarentena. Están trabajando todos iguales. ¿Qué les cuesta atender a nosotros? No los quieren atender. No los quieren atender. Pero están cobrando. ¿Ustedes desde qué hora están haciendo cola? Cinco soles nos están cobrando para acá. Todos acá, temprano, pues. Cinco soles, nos manifiestan que están cobrando cinco soles. Ahí hay un joven que está cobrando cinco soles para acá. ¿Por qué está cobrando? No tengo idea, no he preguntado. Pero sí, pero sí, veo que, mira, no hay nadie. No hay cola ya que... No hay cola, ahí se pasa cola para atender a nosotros. Ahí se pasa cola porque supone que nosotros ya hemos hecho el trámite, ¿no? ¿Ha venido algún representante de la RENIEX? Mira, están todos altaneros, el guardia, todos están altaneros. Las muchachas también. También no vemos que hay un cierto orden por parte, no hay ninguna persona que controle. No hay una puse para cerrar nada más. ¿Me entiendes? Ellos ven la hora de entrada, la hora de salida, se preocupan, irse a almorzar y listo. Ellos quieren atender según a su orden de ellos, ¿me entiendes? Pero no ve la inconformidad de nosotros todos. ¿Ha conversado con otra persona? Señora, usted también igual. Escúchame, yo he venido, le he preguntado a Guachimán y todo atrevido, me he dicho, señora, vaya a pagar allá cinco soles para que pueda tener su cita. Mío está del tres para recoger el mes que está cerrado, está cerrado todo. Y no me quieren atender, quieren que yo vaya a pagar cinco allá y después son diez soles. Después dicen diez soles. ¿Niún personal todavía tiene de acá para recoger DNI? ¿No ha salido ningún personal de la rendida pronunciada? De la cola, de la cola. ¿Ah, de esta cola todavía no hay nadie? No hay ninguna atención, todo por allá. Porque dice que según la inscripción, según la cita que ellos tienen, dice que le están atendiendo. No es así, señorita. Para eso está el alcalde acá, para que se manifiesta o venga a controlar también a CAPE. ¿Cuál es su obligación? Que atiendan a todos de manera igualitaria. Claro, igualdad para todos debe ser. Muchas gracias, señorita. Bien, amigos, del séptimo día vemos que en estas horas de la mañana la población se muestra bastante incómoda ante esta situación en la que nos manifiestan que todavía no los atienden. Vienen desde muy temprano realizando colas, viene de diversos lugares de aquí de la provincia de Guaral. Sin embargo, todavía no son atendidos y también ellos salen, ellos están diciendo que realicen un pago para que se les pueda atender, que tienen que sacar cita. Sabemos que si bien es cierto, hay un anuncio que las personas para que realicen trámite tienen que sacar cita. Sí, pero solamente son para realizar trámite. Las personas que ya han realizado los trámites, que solamente es recojo de DNI, solo se tienen que cerciorar si ya están listos para realizar el recojo. Nosotros esperamos que una encargada, un representante de la RENIEC salga y se pronuncie ante estos acontecimientos que vienen incomodando a la población. Asimismo, ellos manifiestan que deberían preocuparse y deberían instalar toldos porque ya ellos vienen realizando colas desde muy temprano en horas de la mañana. Así que nosotros esperamos que esta situación se mejore por el bienestar de todos. Sabemos también que esta situación en que ellos estén realizando cola es bastante perjudicial porque pueden contagiarse de cierta manera. En realidad quizás se podría hacer una coordinación tanto en la RENIEC de Guaral como en nuestra ciudad de Huacho, con la municipalidad para que les pueda brindar toldo a todas esas personas que llegan diariamente y que están haciendo cola bajo la luz del sol. Algún calor insoportable que está haciendo durante estos días sobre todo y que se les debe de brindar, porque no, esta comunidad a los usuarios que constantemente se quejan no solamente por hacer las colas, sino también por la lentitud de la atención. Vamos a cambiar de información. Son las 9 y 50 de la noche y ahora para comentarles que la empresa de transportes Etacún, que se encuentra ubicada en el óvalo de Huacho, sigue funcionando, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Ellos cumplen lo que es la ruta Huacho, Barranca y viceversa. Para que ustedes puedan apreciar desde el ingreso, cómo es que se lleva el control necesario. Aquí hay un amigo, por ejemplo, un colaborador, trabajador de la empresa que mide la temperatura y también te aplica el respectivo alcohol desinfectante para que puedas pasar tú y puedas ya hacerlo con total seguridad a la hora de subir al vehículo. Así que este es el ingreso, incluso el ingreso, ustedes pueden ver, vamos a ingresar. Amigo, ¿cómo haces para los que ingresan? Le pones, mide la temperatura. Primera vez se le mide la temperatura. Marca 36. 36. Y se le echa la respectiva alcohol. Podemos ingresar entonces, está todo bien señalizado, uso obligatorio del protector facial e ingresan antes de desinfectar los pies también. ¿No? Aquí como por ejemplo el caballero, ¿no? Que va a ingresar, el señor se va a Barranca e ingresa por el camino que ya está señalizado, ¿no? La ruta señalizada, los vehículos están a una distancia en la que el pasajero no tiene contacto con el vehículo hasta la hora de subir. Y siempre con los respectivos banners que son los que nos están mostrando cuáles son las medidas a tomar. Y sobre todo este que nos cuenta un poco de qué trata el coronavirus, cómo se transmite, las recomendaciones. 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 En fin. Todo lo que se necesita saber para tomar las medidas de seguridad. Esta empresa, como decimos, lo queremos resaltar por el trabajo que realiza cumpliendo los protocolos de seguridad. Entonces, aquí ya llegas, compras tu boleto, todo siempre con la seguridad respectiva y pasas incluso por este lado ya para poder subir a los vehículos. En este caso estamos hablando de los vehículos minivan. Sabemos que hay otras empresas de transporte, incluso de buses más grandes, pero estamos hablando de los vehículos que en este caso son minivan. Y Etacún cumple con los requisitos aquí. Hay un lavadero incluso para las personas que, aparte de hacerte la desinfección, puedan lavarse las manos. Y así el público llega hasta la boletería y pueden comprar su boleto sin ningún riesgo. Esto está en una caseta para que el público no tenga contacto con la persona, salvo por la ventanilla nada más a la hora de pasar el dinero y también recibir su boleto. Una vez que ya han pasado por aquí, se dirigen igual por el pasillo y llegan hasta el punto, una cámara, incluso más todavía. Hay una cámara aquí que te permite desinfectar el calzado y llegas hasta los vehículos donde ya puedes abordar estos carros que van hacia Barranca. El pasaje está nueve soles, ¿verdad? Nueve soles, solo un pasajero en la parte de adelante y solo un pasajero en los asientos, asientos que están señalizados. Usted puede apreciar, solo puede ir un pasajero guardando su distancia. Entonces, este es el trabajo que realiza Etacún. Muy bien, entonces nueve soles es el pasaje que va de Juacho hasta la provincia de Barranca. Además, recuerde que si usted va a viajar en transportes interprovinciales y en esos vehículos también debe llevar no solo mascarilla, de preferencia también utilice su protector facial porque es mucho más seguro, además de tener a la mano lo que es el alcohol para la desinfección de las manos. Pero como hemos visto en imágenes, también hay un lugar donde ustedes pueden ir, desinfectarse, lavarse las manos, secarse y también después abordar lo que es el vehículo. Vamos a cambiar de información. Salud en tu barrio ha llegado al sector de San Martín y también Nueva Esperanza. Esto en el puerto de Supe. El día de hoy hemos retomado las intervenciones de salud en tu barrio de la semana. Estamos en la intervención 16, estamos tamizando ya 780 personas. Tenemos 22 contagios en nuestras intervenciones, 4 ya dados de alta. Todos los contagios positivos que hemos tenido hasta el momento están siendo indudablemente monitoreados con una normalidad todavía dentro de lo que se espera. No crítica, no necesitan oxígeno, están bastante monitoreados por nuestro equipo. La situación es crítica, indudablemente en algunos otros sectores, en algunos otros puntos. Mucha gente nos sigue muriendo y esas situaciones son las que tenemos que seguir focalizando y vamos a llegar a muchos más barrios. Mañana estamos en el circuito del Valle Fortaleza, llevando a todo el Valle Fortaleza la incidencia de esta campaña de salud. Nuestro agradecimiento al Valle, también nuestro agradecimiento al Centro de Salud Paramonga que está articulando ese esfuerzo con nosotros. Importante lo que se menciona en cuanto a los pacientes positivos que no han llegado a un estado grave al hospital de Barranca, ¿no? Estamos detectándolo oportunamente. Así es, lo estamos detectando oportunamente porque también agradecemos el apoyo de los vecinos que vienen a las intervenciones, no le tienen miedo a la prueba de antígena que estamos empleando ahora, que es más efectiva y que nos permite tener un diagnóstico a tiempo. Agradezco enormemente el apoyo de la población, de los medios de comunicación como ustedes, que nos permiten poder hacer esa sensibilización en la ciudadanía, de que es importante obviamente cuidarse, pero también es importante, creo yo, pasar por ese tipo de campañas médicas que nos va a permitir poder diagnosticar a tiempo nuestros casos. Antony, el alcalde provincial y la gerente de Felicia Fulco hicieron una conferencia de prensa el último viernes. Hasta el viernes el alcalde dijo muy preocupado que había 14 casos de trabajadores, entre funcionarios y trabajadores de COVID-19. En su área, ¿hay casos COVID? El alcalde comentó que un 60% de trabajadores estaban contagiados y que son 14. Bueno, es importante decirte que a nivel de la gerencia de desarrollo humano, hasta el momento no hemos tenido, en esta última etapa, contagiados. Hemos tenido, sí, de manera anticipada, indudablemente, de que todos estamos expuestos a ello. Tenemos dos cosas que diferenciar, uno, la vida personal de cada trabajador y dos, la vida funcional. En cualquiera de las dos se puede contagiar. Lo importante es que la entidad dé el apoyo y la asistencia oportuna. Hoy en la tarde, bajo una disposición de nuestro alcalde, estamos ya haciendo tamizaje a los trabajadores de la gerencia de servicios públicos, policía municipal, serenazgo, mañana obreros, pasados administrativos, tránsito, todos. Este virus que nos va a coger a todos, correcto, nos va a coger a todos, no nos debe coger en la situación tan extrema o compleja. Nos debe coger de una situación normal, básica, correcto, para que no necesitemos el oxígeno todavía, porque si no en esas situaciones, pues, estuviéramos mucho más complicados. Gracias a Dios, Barranca tiene un hospital con un equipo profesional bastante sólido, creo yo, para poder dar respuesta oportuna en ese sentido. Muy bien, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestra edición del día de hoy. Les recordamos, como siempre, nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de sus batallas. En Facebook estamos como Producciones TED, en YouTube e Instagram nos encuentras como TED Televisión en Digital y en Twitter estamos como TED TV en Digital. Sigan nuestras redes sociales para que automáticamente llegue la campanita de notificación cuando este programa y otros también están a la... Recuerde que los viernes estamos con noticias de deportes con Mijail y los sábados estamos con Mónica Salinas a partir de las 11 de la mañana con Date Un Gusto. Conmigo ha sido todo por hoy, nos reencontramos como siempre el día de mañana a partir de las 9 de la noche. Permiso, cuídense mucho. Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el Dr. Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Abimargas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01792-7643 963-756-277 998-123-019 Atendemos en Guacho, Santa María, Guaura, Pativilca, Barranca y Guarmey. Abimargas, llama ya. Estamos en la segunda ola de coronavirus en el país y en la región. Todos somos responsables de frenar su propagación. Por ello, debemos de cumplir responsablemente con los protocolos de bioseguridad. Utiliza mascarilla cuando salgas de casa para realizar cualquier actividad. Recuerda que su uso correcto es por encima de la nariz y cubriendo por completo el mentón. Lava tus manos constantemente con agua y jabón. Utiliza alcohol para matar microbios y bacterias. Evita aglomeraciones y respeta el distanciamiento social de un metro y medio. Respeta los protocolos de bioseguridad en los locales a donde vayas a ingresar. El protector facial es un implemento de mucha ayuda para evitar contagios. El coronavirus no es un mito. Por ello, desterremos conductas irresponsables que solo traerán dolor a nuestras familias. Porque este virus lo paramos todos. ¡Ahora directo a casa! Candy Market En su línea de abarrotes, te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además, agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578-WATCHO Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market Confianza y buen servicio Este y todos los sábados a partir de las 11 de la mañana no te pierdas lo mejor del turismo, gastronomía y mucho más. Aquí, en Date un Gusto, por TED Televisión en Digital. Yosebet Gas Las mejores marcas a los mejores precios Zeta Gas, Lima Gas, Cacerito Gas, Plus Gas y Flama Gas Horario de atención de lunes a viernes y también los feriados de 7 de la mañana a 9 de la noche Contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE Adicionalmente, ofrecemos la venta de válvulas o reguladores normal y premium con instalación gratuita Más que un balón, te entregamos seguridad y confianza Realice sus pedidos al 9454-55824 o al 9554-88470 Y recuerda, quédate en casa que nosotros vamos por ti Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche DN Noticias Somos TED, Televisión en Digital ¡Suscríbete al canal!